Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para momentos de tristeza, angustia, preocupación, para cualquier momento de agobio. Antes de iniciar, Señor mío, ponemos a tus pies nuestros dolores, aflicciones y todo aquello que nos quita el sueño. Te suplicamos, Padre bondadoso, que escuches nuestro dolor y lo transformes en paz, y nos llenes de ti y de tu divina sabiduría. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Padre bondadoso y amoroso, el día de hoy nos reunimos ante ti. Para pedirte que alejes de nosotros la angustia, el dolor, la preocupación y todas las aflicciones que tenemos, Padre. Así mismo, Señor, te pedimos que tu divino Espíritu abunde en nuestro corazón, para poder enfrentar estas pruebas con sabiduría. Señor mío, Jesucristo, tú que viviste la pasión por amor a nosotros, te ruego, me vuelvas amoroso como tú y me permitas entregar mis sufrimientos para bien del prójimo y de mi propia salvación. Señor mío, aleja de mí el dolor, la tristeza, la oscuridad. Y ahora, Señor, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Y bendíceme en cada momento. Amén. Amén. Gracias.